Hola bebés, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo estoy súper feliz. O sea, ya sé que siempre digo que estoy súper feliz, pero hoy en serio sí estoy súper feliz porque hoy es un día muy, pero muy especial para mí y pues es algo que quiero compartir con ustedes. Creo que ya saben el motivo por el título del video. Así es. Hoy vamos a ir a conocer el sexo de nuestro bebé, nuestro, mío, de Adrián, de ustedes, nuestro bebé, el bebé del canal. Ya por fin puedo saber qué es. Claro, si es que se deja ver porque hay bebés que son medio mamoncitos, no se dejan ver. Entonces comenten aquí abajito qué piensan que es, si piensan que es niño o si piensan que es niña. Yo en lo personal pienso que es niño. En realidad no me interesa mucho el sexo del bebé. No es como que diga, yo quiero niño, yo quiero niña. No, a mí me da igual, lo voy a querer igual, lo que sea, con que venga sano y salvo. Y aunque no venga sano y si viene con algún problemita, yo lo voy a querer igual. Con que nazca y que yo lo tenga aquí en mis brazos, ya con eso me conformo. Pero bueno, ese no es el tema. Estoy bien nerviosa, no sé, estoy muy emocionada. Creo que todas las que ya son mamás como que ya se la saben, este sentimiento raro, tengo el corazón a todo lo que da, no sé, ando muy emocionada. Pero bueno, ya me relajo. Vamos a ir a hacerme un ultrasonido para ver el sexo del bebé. Hoy les quiero aclarar que ya tengo 16 semanas. Bueno, no, tengo 15, pero mañana cumplo las 16, o sea que ya tengo 16, como quien dice. Creo que ya se puede ver el sexo del bebé. Hagamos changuitos porque sí se puede, que yo espero que sí. Y acompáñenme todo este proceso. Yo soy muy feliz al compartirles esta experiencia. Estoy muy feliz, muy nerviosa. Ya me quiero ir, voy a grabar esto rápido porque, neta, ya quiero saber qué eres. Tenía pensado hacer como una revelación como que en grande, con toda la familia, los amigos, que el globito y que la verga. Pero siento que soy muy desesperada. La neta, si hoy me dicen qué es, yo estoy segura que hoy voy a saber yo, voy a vender de chismos. Entonces, la manera en la que lo voy a revelar al público, a ustedes, a mis amigos, a mi familia, es por medio de aquí. Vean mi voz, o sea, ando emocionadísima. Porque ya me voy a acalmar a la hora porque ando, ando en la esterada. Vean más adelantito cómo es que lo voy a revelar. Va a estar curada, va a estar bien vergas. Pero bueno, ya, ahora sí, sin más que hablar, vámonos al ultrasonido. Y esperemos y hagamos changuitos que hoy nos digan qué es. Así que, acompáñenme. Bye. Bebés, pues acabamos de llegar aquí a hacerme el ultrasonido. Es un ultrasonido center. Y sí se dejó ver el bebé. Yo pensé que no se iba a dejar ver porque hay muchos que no se dejan ver. Y como está chiquito, pues yo pensé que no se iba a dejar ver. Pero sí se dejó. Obviamente más adelantito van a ver qué es. Pero antes que nada, quiero compartirles mi experiencia. Porque la verdad me gustó mucho la atención del doctor. O sea, yo venía a ver el sexo del bebé y me explicó todo, todo. Hasta los dedos de los pies, todo, la cabeza, el corazón, todos los órganos y todo viene súper bien, gracias a Dios. Y estoy muy feliz y muy contenta. De hecho, antes iba a otro lugar. No voy a decir nombres, obviamente. Y a veces no te atienden bien. Y quiero recomendarles este lugar porque neta, aquí te explican todo súper bien. El doctor es súper lindo. Neta, se los recomiendo 100%. Por si quieren venir, está aquí en El Mariano. Se llama Ultrasonido Center. Está al lado del hospital Betel. Igual aquí les voy a dejar toda la información, los números, todo. Para que manden mensajes, si tienen alguna duda o si quieren venir, pues ya saben. Bebés, pues ya llegamos a la casa. Perdonen que ande toda creñuda, pero es que andaba muy emocionada como pudieron ver en todo el video. Y pues, están listos para conocer el sexo del bebé. Obviamente yo quería que ustedes fueran los primeros en saberlo y van a ser los primeros en saberlo. Bueno, tal vez le diga una amiga, pero ustedes van a ser los primeros. Y estoy muy nerviosa. Ahorita va a venir mi esposo. Y juntos vamos a hacer la revelación. Antes que nada, quiero volver a recordarles lo del doctor. Porque neta me quedé en shock y me siento como con la responsabilidad de compartirles a ustedes. Que son muchas personas que me miran. Cuando hay un buen doctor, cuando hay una buena atención. Siento que como humanos tenemos la responsabilidad de compartirles a las demás personas. De que, ¿sabes qué? Aquí te tienden súper bien y así. Porque durante mi embarazo he ido a algunos doctores que pues... La neta, no tuve ginecólogo. Él les suplitó, ¿verdad? O sea, literal, literal, literal. Yo solo iba por el sexo del bebé. Y terminó explicándome todo. Todas las dudas que yo tenía, todo me lo dijo. De hecho, creo que ni hubo necesidad de preguntarle tanto. De hecho, yo soy súper preguntona. Porque estoy muy emocionada. Ya quiero saber qué es. Porque él me aclaró todo. O sea, desde todas las partitas de su cuerpo. Su estómago, sus pulmones, su corazoncito, sus latidos, su cerebro. Todo. Cosas que no me habían explicado. Antes me las explicó él. O sea, yo fui a otro doctor aquí en Tijuana que supuestamente súper nice y bien caro y que no sé qué. Y de que no nos dejaban ni siquiera grabar la pantalla. De bien sangrón y así. Entonces, yo siento que cuando uno está embarazada, ocupa a alguien que le atienda, que le explique. Porque más si eres primeriza como yo. Entonces, me quedé enamorada de ese doctor. Se los juro, se los juro que de todo corazón. Todo lo que les estoy diciendo es real y sincero. Quise compartirlo con ustedes porque me veo con la responsabilidad de que tengo que compartirlo para que otras mujeres que no saben a qué lugar ir, no saben dónde hacerse sus ultrasonidos y tal vez tuvieran una mala experiencia en otro lugar. No sé. Pues que vayan con alguien que sea bueno, que te explique bien. También es el precio súper accesible. Eso es muy barato. En otros lugares me cobraron como mil y feria y me cobraron 400 pesos. Neta. No sé. Se los quise compartir un datillo ahí extra. Les paso el dato para las mías que sean de Tijuana. Ahora se llama Ultrasonido Center. Aquí les voy a dejar la dirección, los números por si estás interesada. Está en el Mariano, al lado del Hospital Betel, creo. Y pues nada. Ya vamos a empezar con la revelación. Traiganme el pinche globo que va a aparecer aquí por arte de magia. No encontré aguja, así que voy a usar un pilavo para que luego me digan. Ay, no pinche clavo. Sí, voy. Sí, sí, usé un clavo y qué. Aquí está el globo y ya lo vamos a reventar. A ver qué. No me miro. Una. Espera, espera, espera. Es así. ¿Sí, miro? Sí, una. Una, dos, tres. ¡No mames! ¡No mames! No lo puedo creer, no mames, no puedo creer, no, 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 espérate. ¡No! ¡Ey, espérate, cállate! ¡No querías, niño! ¿Qué le estás haciendo? No, lo estás haciendo puchis. No, qué culo. Pero todo. ¡No! No, no. No estoy diciendo que no la voy a creer. Cuando nazca mi hijo, mi hija le voy a enseñar este video para que vean que no la quede. Si la quiero, si la quiero, amor, lo amo, ay, amor, lo amo, solamente... O sea, ¿vieron cómo la desprecié? No, la desprecié. ¡No, quédate! ¿Qué pasa, Adrián? ¿Qué pasa, Adrián? No, 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 no. Amigos, neta, yo jamás pensé que iba a ser niña. Neta, yo pensé que era niño porque era... Yo también, yo estaba súper segura que era niño, solo sueltenlo. No, suéltalos, suéltalos. No. ¿Por qué? No, porque fíjate cómo reaccionaste. No quería que, o sea, no me importa si es niño o niña, o sea, que es niña. Pero mi mamá dijo que a los 15 años, a los 15 años si era niña le iba a dejar tener novio. Entonces, por eso estoy muy frustrado. Obviamente, porque yo quiero comunicación con mi hija. Ay, no puedo creerlo que haya sido niña. O sea, bueno, que va a ser niña si Dios quiere. Que va a ser niña. Ay, tengo muchas ganas de llorar, es que yo soy súper llorona. Ay, es que soy súper llorona. No, no soy llorona, pero con esto sí soy llorona. Amigos, anda diciendo que yo no la quería, o sea, yo pedo, se puso que decía que no la quería. Por tu reacción. Si la quiero, amor, que no, no manches niña. No puedo creer que sea niña. Ni yo puedo creer que sea niña. Yo siempre he dicho lo que Dios quiera, no importa, no hay problema. Pero pensábamos que era niño. Pero yo pensaba que era niño, porque no me crece la falsa. Todo el mundo decía que era niño. No me crece para nada, todo el mundo creía que era niño. Todos sabían que era en shock. Chiquita. Yo no reaccionó mal en la dirección. No, no he hecho ni mal. Como todos los hombres pendejos, ay, es que yo quería un niño. Todos, he visto muchas revelaciones de que cuando su primer bebé ya es niño, es como que, ay, ya es niña. Todos los hombres. Pero cuando nacen, cuando nacen, son más consentidas las clases. Dice, dice. Pero te voy a repetir. Y esto, cuando nazcas, hija, para que veas cómo fue tu reacción. Dice. Tú de cómo se reaccionó. Porque nadie te va a creer más que yo. Siempre dije así de que, no me importa si es niña o niña, con que venga sano. Y sí, con que venga sano, con que nace, con que yo lo tenga aquí, con eso me conformo. Pero en el fondo de mí, yo sí quería niña. O sea, no, no es como que, no es como que, ay, yo no quiero niño, no. O sea, sí quería niño igual, o sea, niña igual también. Pero niña sí que sí, es como que, ay. De hecho, ya tenía el nombre de, ya tengo el nombre de niña y todo. Es súper perrísima. ¿Qué? O sea, ya me la imaginas así de niña como que. No sé, lo juro que yo no me la tenía. O sea, abránse peras. Wow. Ay. Estoy en shock todavía, o sea, no puedo creerlo. Pues tampoco. Estoy en shock. O sea, niña. No, es que, o sea, se los juro, nosotros estábamos 100% seguros. O sea, ya venía en el carro y yo, ay, va a ser niño, ya sé. O sea, y ahorita salió un papelito de no sé dónde. Azul. Azul. Y ya dije yo, no mames, va a ser niño. No manches. Wow, wow, wow. Espérense. La tablita china y las tablitas de embarazo, todos me decían que era niña. Y yo me rehusaba y decía, no, va a ser niño. Y fue niña. ¿Qué opinan? O sea, todo mundo, o sea, hasta ustedes eran como que es niño, es niño. No, sí es niño, porque no se me nota nada aún. Y de hecho, me dicen, Diana, ¿por qué no subes fotos? Ay, tené el clavo. Dicen, Diana, ¿por qué no subes fotos de tu panza y que no sé qué? Y estuve subiendo como que fotos a mi otro Instagram, el personal. Y era como de que, ay, deja de subir fotos, pinche morra inventada, todavía no se te nota. Y tengo cuatro meses y no se me nota. Entonces, aún no les voy a subir fotos hasta que ya se me note. Que ahorita que ya sé que es niño, siento que se me va a botar. Rápido. X, ya, hasta aquí el video. Yo espero que les haya gustado. El Adrián va a subir un video de la reacción de nuestros familiares cercanos para que lo vayan a ver. Pícale aquí o no sé. El link va a estar aquí abajo. De su mamá, de su hermana, de mis amigos, de mi mamá, de mis hermanos. Él lo va a subir porque pues yo no lo voy a subir. Siguiente la reacción del clip. Y vayan a decirle cosas a la Adrián por la reacción mierda que tuvo. Ya se extendió mucho este video. Comenten si están en shock también ustedes porque yo estoy en shock también. Adiós. Bye. Ey, pentejo, todavía no termino. Bueno, pues nada, bebés. Nos vemos en el próximo video. Así, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Estoy ahí como Dianestrada, oficial, bien bajo nueve. Dianestrada, bien bajo nueve en otras redes. Igual aquí les voy a dejar todas mis redes, todas las redes sociales de Adrián. Y nos vemos en el próximo video que va a ser como que preguntas y respuestas. De dudas que tienen del embarazo, el nombre del bebé y todas esas cosas que ustedes quieren saber. Pues, esperen.